Entonces, hay aquí varios factores que influyen para que esto no se comportara como uno esperaría si solamente obedecemos a la segunda ley de la termodinámica, que nos dice que la concentración más evidente que la concentración de protones o de inoxinos tiene una diferencial. Pero, este rato que tenemos nos indica que hay además de una diferencia de concentración de protones y de inoxinos, hay una diferencia de concentración de masa de solvente. Por lo tanto, también hay una diferencia de concentración de masa de solvente. Necesitaríamos saber esta membrana, ¿a qué es permeable? Es una membrana semipermeable, ¿pero qué deja pasar? No lo sabemos. Debemos suponer que debe dejar pasar cosas muy pequeñitas. Y lo más pequeñito que teníamos aquí era tanto de solvente, ¿qué tan grande es el agua? ¿Qué tan grande es la molécula de agua? En cuanto a masa, ¿cuál es su masa molecular? Dieciocho, dieciséis de oxígeno, uno de cada hidrógeno, dieciséis más uno más uno verá dieciocho. Entonces, la masa es muy pequeñita. Si revisamos los diámetros atómicos, porque son átomos, no estagnolizados, podríamos calcular un volumen molecular. Y más o menos tendríamos una estimación de qué tamaño es la molécula de agua. Además, teníamos adentro, ¿cuánto de sodio? Había más sodio afuera. Adentro y afuera. Porque aquí nada más puse punto cero no debe morar de sodio. Aquí puse punto cero no debe morar con el cloruro de sodio. Más el hidrógeno de sodio que puse. Entonces, tengo además una diferencia en concentraciones de sodio. Y la secundaria de termo anónica me sugería que el sodio debería pasar de donde está más concentrado a donde está más diluido. Es decir, de adentro hacia afuera. ¿Qué más le puse? Hidroxilos. Aquí le puse la concentración. Además del punto cero no debe de sodio con el cloruro, le puse sodio con hidroxilos. Y de hecho, aunque este es un pH de 6, la concentración de hidroxilos aquí no es la correspondiente al pH de 6. Porque se le puse un hidroxilos de sodio. N-A-H. ¿Cuánto fue? ¿Tiene hidroxilos? Cero punto cero setenta y cinco. Vuelve a este sodio. ¿Cuánto era de sodio total? ¿Viste? En la parte interna. Era cero punto cero nueve. Cero punto cero nueve más... ¿De micro cero cuánto fue? Cero punto cero. Punto cero setenta y cinco de hidroxilos. Punto cero setenta y cinco. Esto me dio cinco siete y nueve seis y uno cero nueve. De sodio tenía aquí cero punto ciento sesenta y cinco. ¿Verdad? Y aquí tenía yo cero punto cero nueve. Por eso es que está más concentrado la de acá afuera. El sodio debería ser visto. Le puse hidroxilo. ¿Cuánto? Cero punto setenta y cinco. O H le puse cero punto cero. Cero punto cero. Seventa y cinco volado. ¿Y fuera cuánto hay? Cero punto cero nueve. Ah, no fue lo menos. ¿Lo puedo calcular a partir de TH? Aquí sí. Aún así. ¿Cuál era el TH original de la solución interna antes de ajustar el TH6 sobre el H4? Como un trece. Trece. Ya estaba muy concentrado. Punto cero siete. Tiene que decir que el hidroxilo debería ser acero. Ya vamos armando el rompecabezas. Son concentraciones químicas. Pero también le puse ácido clorídico. Yo aquí puse cero punto cero nueve de sodio. Cero punto cero nueve de cloro. De cloro. Aquí le puse cloro suficiente para bajar el pH 6 a 4. ¿Cuánto le puse? El pH le va a decir cuánto hace la película reggaeton. Por lo tanto, cuánto le puse. El cloro entonces yo supongo que también debería. Tendría salir. Esta concentración tiene que partir. A partir de este pH. Pues aparentemente todo tiene que salir. Además, aquí hay más protones. pH 6, pH 7. Bueno, más. Yo no voy a ponerlo como H3O. Yo no sé dónde. Debe tener que salir. Pero, también aquí puse la lúmina. Aquí no puse lúmina. La lúmina debería también empujar para allá. Pero no pasa. El agua en cambio, hay más agua afuera caliente. No porque sea un vasote más grandote. Depende de las concentraciones. Aquí está la concentración. La relación a la concentración de agua. La osmoralidad. Por eso, proporcionalmente hay más agua afuera caliente. El agua debería tener. Pero, además. La lúmina tiene un pH isoeléctrico. pH isoeléctrico de. Vamos a ponerlo en un programa. 5. Por lo tanto, aquí. El pH 6. La lúmina. Tiene carga eléctrica. ¿Cuál es la carga eléctrica? ¿Cositiva? Negativa. 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 Porque está el cariño respecto al pH isoeléctrico. Como está el cariño, quiere decir que hay menos botones. Por tanto, habría menos caras positivas, habría más carga. Menos caras positivas, habría más carga negativa. De la lúmina. Y aquí, a pH 4, menor que disoeléctrico, hay más protones. Los grupos amino de la lúmina están protonados. O como amonios. Por lo tanto, tenemos a la luz. Además, yo tengo puntos 165 moles por litro acumular de cargas eléctricas positivas que corresponden a Sanzón. Mientras aquí solamente hay puntos 0.09 cargas eléctricas positivas que había Sanzón. Hay puntos 0.09 cargas eléctricas negativas debido a Sanzón. Aquí hay, además, puntos 0.75 molar de cargas eléctricas negativas debido a Sanzón. Entonces, no solamente es si hay mucho sodio y poco sodio, mucho cloro y poco cloro, mucha agua, poca agua, como concentraciones, sino que también hay concentraciones de cargas. Hay una diferencial de carga eléctrica o un, lo represento por la letra F, y se vive como voltaje. Hay un voltaje aquí, a ambos lados de la memoria, antes de que empiece a moverse. Y el hecho de que tenga yo aquí un pH final de 7.68. No me dieron este de aquí a la caberro, me dieron, se les olvidó. No importa. Finalmente, aquí va a haber voltaje diferente V1, V2, donde V1 es diferente de V2. Es decir, aquí hay una diferencia de cargas eléctricas. Y al final se va a quedar una diferencia de cargas eléctricas. La segunda derecha, como una mecánica, diría que debería quedar, finalmente, igualdad de cargas. Potencial cero. Pero no es así. ¿Por qué? Porque aquí va a seguir habiendo una mayor cantidad de cargas negativas, al menos, de ir a usar la luna. Y aquí va a seguir, tal vez, una concentración más alta de cargas negativas debido a la luna. Porque la luna no puede traslocarse del compartimiento interno al externo. La luna se queda tomada en la pared. ¿Qué pasa? Algo de lo que decía el Ejército de Ola es que efectivamente pasa eso. Como tenemos partículas que no son permeables a la membrana, no se equilibra la concentración. Pero las cargas, en teoría, se deben equilibrar. Entonces, tendríamos un equilibrio eléctrico, pero no de concentración. Si lo hubiéramos dejado más tiempo, pues nos ofrecía el equilibrio que tenía. Ajá, sí. En un sistema inerte como el que usaban ustedes, una monta de látex, no está viva. Sí, sí, sí. Eso es lo que dice. Tendría a, primero, equilibrar la concentración. Y, posteriormente, las cargas eléctricas. Como no puede equilibrar la concentración, puesto que hay partículas que no permean la membrana, lo que hace es equilibrar las cargas eléctricas. Como pueda, hasta donde se pueda. Entonces, al final, tenemos una resultante de un equilibrio en cargas eléctricas, pero no en la concentración. ¿Por qué? Pero como la concentración es, la concentración de cada partícula química, que corresponde a partículas químicas que a su vez tienen carga eléctrica, el hecho de que tengas distribuidas desigualmente las partículas químicas con carga eléctrica, te va a provocar que, al final de cuentas, se quede una diferenciada de cargas eléctricas. Entonces, no se igualó nada. Se queda un potencial eléctrico distinto de cero. Y ese potencial eléctrico distinto de cero, este que queda aquí, este V2 final, este V2 final, es el potencial dólar. Que en el caso de las células vivas, es el potencial de membrana. Finalmente, el potencial de membrana es consecuencia de la carga eléctrica de los diólogos y de la semipermeabilidad de la materia que separa compartimientos. En el momento en el que hace más de 3.500 millones de años en un en la tercera roca alejada de una estrella neviana ubicada en en un raso espiral de la galaxia de la guerra. Donde había en la superficie de esa tercera roca diversos compuestos. Había agua proveniente de cometas. Los cometas principalmente son lleno de agua, lleno de metano, lleno de amniago y otras cochinadas. son bolas de pie y sucias. Hace 3.000 el sistema solar tiene unos antes 5.000 millones de años. 4.500 millones de años, más millones de años, menos a lo que es. Hace 4.500 millones de años más o menos se forma el sistema solar. Se va juntando, se va acumulando masa a 150 millones de kilómetros de la estrella central. luego llamada una forma de materia que se produce ahí. Y en esa nube de polvo y de partículas hay algunas que son, que están formadas por hielo de agua, la hielo de agonía, por hielo de metano y polisionen con lo que se encuentran. Sea con la primera, segunda, tercera, cuarta o roca y más allá ya no se forman rocas que están tan alejados de la estrella central que a unos casos se quedan atraídos por la fuerza gravitacional. En la materia más cercana a la estrella, la fuerza de la presión de fotones de diferentes energías. Fotones, fotones y otras partículas atómicas que salen del núcleo de la estrella coleccionan con la materia que se encuentra alrededor y eso convoca que la materia que está más cercana a la estrella, las moléculas y átomos más pequeñitos se han arrastrado, se han barrido directamente o esas partículas de protones, de eutrones incluso interactúan con los fotones y se ven alejados. O es que las primeras cuatro rocas cerca de esa estrella son principalmente rocas. La más alta es básicamente roca. La segunda acumula tanta masa que de modo que la fuerza gravitacional de la materia alcanza a retener algunas partículas vacíosas. Igual que la tercera y la cuarta no acumula tanta masa, es un poco más pequeña y eso hace que su fuerza gravitatoria no sea tan fuerte como la de las otras dos rocas y pierde una buena cantidad de gases que están poniendo. Por eso es que esas rocas que luego son llamadas por esa materia que se forma en la tercera la primera roca se llama mercurio o recibe el nombre de mercurio o un pueblo de esa especie de los romanos la segunda roca recibe el nombre de venus la tercera roca es llamada tierra y la cuarta roca es llamada mar por eso es que mercurio no tiene no se la no tiene gas está tan cerca del sol que la presión de lo que llamamos viento solar que son esas partículas que roca el sol que surgen producto de la reacción de fusión nuclear en el sol barriaron la atmósfera de la tierra quedó muy pequeña la masa no tiene suficiente fuerza de la tierra y fácilmente le barriaron las moléculas pequeñas luego sigue el emus cuya masa es muy parecida a la tierra tanto la masa como el diámetro fue muy parecida por eso el diámetro pero la composición de la atmósfera es muy diferente a la tierra no sabemos por qué exactamente pero principalmente tiene una concentración de compuestos de azúcar dióxido de carbón vapor de agua y principalmente el dióxido de carbón y el vapor de agua están tan concentrados que por eso vemos como es y lo vamos a hablar de ahí un poco más adelante aunque nosotros vamos a ser diólogos y más cómodos podríamos ser astrobiólogos la tercera roca también conserva bases a su alrededor y la cuarta roca Marte es más y su fuerza no alcanza a conservar una atmósfera tan masiva como la de la tierra la atmósfera de Marte debe tener aproximadamente una décima parte de presión parcial de de gases y es una cosa muy grande muy de gas equivalente más o menos a la atmósfera que encontraríamos por ahí la cumbre de Everest para arriba y el demanda un mexican toní tiene principalmente el carbono entonces lo que vemos es que esa composición hace esa composición permite que hay estos compuestos agua el carbono etc y esos son los que provocan que se hace 3.000 20.000 años o catalizan por la radiación solar por la materia cuando se flota cuando choca produce cargas electrostáticas y la diferencia de cargas electrostáticas produce delano chispas de ramos de ellos antes esas chispas provocan o hay un analizaje en la carburación química entre el metano y el agua entre el metano y el amoníaco entre el agua y el amoníaco y eso dio lugar hace 500 millones de años a moléculas más complejas que el agua como el metano el nofricarbono el metano o la molleta se formaban moléculas semáticas simples incluso estas moléculas ya existían se habían formado se podían formar en otras regiones de esa nube que giraba alrededor del sol los mitos cometas tienen algo de esas partículas de moléculas orgánicas simples el que hayan estado presentes en moléculas orgánicas simples dio lugar y facilitó que se hayan formado otras más complejas como azúcares como límpidos y los límpidos ya hablamos de ellos pueden formar fases semilíquiles que están en límpidos por eso existen las límpidas que al encontrarse en límpidos como el agua debido a la colaridad del agua y a la dipolaridad también de los límpidos con una región no colar tienden a agregarse en forma de lo que llamamos miseles una misera entonces representa la posibilidad de que se forme un compartimiento que aísle lo que se haya quedado dentro del exterior y eso dio lugar a que pudieran formarse cosas con diferentes concentraciones de cosas adentro y afuera y como la segunda línea metronómica sigue regiendo al universo esta formación de miselas con cosas que sueltas adentro a concentraciones diferentes o a la agenda exterior dio lugar a flujos movimientos hacia el exterior o hacia el interior de la materia y pudieron en un momento dentro incluso sistemas tan simples como las miselas contar con potenciales eléctricos ambos daires de esa barrera es decir las potenciales de un plan de haberse formado muy al principio del origen de la vida donde haya surgido en el universo como el planeta tierra esa roca de sol a 150 metros de esa estrella amarilla bueno blanca amarillenta porque si fuera la estrella sol pues no conoceríamos la blanca conoceríamos una terraza amarilla pues que es blanca con una ligera abundancia amarilla eso provocó entonces que en ese sistema en esa roca se formaran cosas que contaban con esta energía que a su vez podía catalizar o facilitar otros procesos esto es el nacimiento en el tabulista hace más de 3500 años sin la necesidad del dedo de cualquier dios que se les ocurra hacer el setor que quieran de jehová el 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 como alá alabona porque pues si lo posti o cualquiera que sea no fue necesario para que se ocurriera lo único que requerimos fueron diferencias de concentración diferencias de cosas en movimiento y con esas fuerzas surgió la vida en la tierra más profundidad por el año semanas más semanas y con esto terminamos soluciones de hierarquias y pasaríamos a hablar de esto se dio porque las cosas cambian entonces necesitamos entender cómo cambian las cosas hablaremos de cosas como movimiento o cinemática o cinética son especies quínicas hablaremos de cinética quínica chau